Nosotros elegimos esta escuela no por su calidad y su excelencia educativa que nadie la puede discutir o su historia, saben que es la escuela secundaria más antigua que tiene el país, sino que la elegimos porque es la escuela que más estudiantes secundarios desaparecidos tiene. Para nosotros honrar a esa generación es un poco el espíritu de lo que es el Eternauta porque fue una generación heroica que apostó a lo colectivo, que apostó a lo colectivo como forma de construcción y realización de los sueños, como forma de transformar la realidad de su patria, como forma de pelear contra las injusticias. Como bien decía Franco, esa generación empezó a pelear seguramente a partir del 16 de junio de 1955 cuando sectores de la Marina, inspirada siempre por supuesto por el poder económico local y extranjero, bombardearon la Plaza de Mayo para terminar con el gobierno del General Perón. Ahí fue cuando nació el espíritu rebelde de una juventud que se fue forjando hasta llegar al año 73 y esa primavera camporista que seguramente muchos conocerán. Esa generación se había levantado contra lo que asomaba en aquel momento en el año 55 que era el capitalismo liberal financiero que hoy está destruyendo la humanidad o por lo menos está haciendo entrar en crisis en lo que eran las grandes potencias de este mundo. Porque en aquel momento una de las cosas a las cuales se negaba el General Perón y el gobierno peronista era entrar en esa vergüenza que se creó en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial que es el Fondo Monetario Internacional, el cual destruyó y llegó a la Argentina a la crisis del 19 y 20 de diciembre del 2001 y el cual está llevando a Francia, a Estados Unidos, a Alemania, a Italia, a España y a todos los países que supuestamente eran las potencias a la crisis que tienen en este momento. El taller consiste en un juego a partir del comienzo de la historia del Eternauta que es un grupo de amigos que están jugando a las cartas un día normal, se encuentran con una nieve fosforescente, mortal, están todos muertos, son los únicos sobrevivientes. A partir de ese momento los chicos tienen que imaginarse estar en esa situación y empezar a tomar decisiones porque ahora no tienen más excusas, tienen la obligación de tomar decisiones para sobrevivir en este momento. Pero eso es una metáfora de todo lo que implica participar, decidir, cómo se deciden las cosas y fundamentalmente creemos que este momento político requiere un protagonismo fuerte de los jóvenes, sobre todo para defender las conquistas que este modelo de país que desde el 2003 para acá ha empezado con Néstor y ahora con Cristina, necesita para consolidarse. Todas las conquistas que hemos conseguido necesitan ser defendidas por nuestra generación y por las que vienen y además tenemos que tener nuevos jóvenes, con cabezas nuevas, con creatividad, con voluntad y con organización para seguir consiguiendo más conquistas, más derechos, más libertades para el resto de los días.